... ...nos encontramos en la puerta del Museo Rebello de Toro... ...que ha sido recientemente inaugurado en el centro de Málaga... ...y que alberga tanto la colección que el pintor ha cedido a la ciudad de Málaga... ...Rebello de Toro es uno de los grandes retratistas contemporáneos españoles... ...como la restauración de una casa del siglo XVII que fue taller de Pedro de Mena... ...y un centro de interpretación sobre uno de los grandes imagineros españoles del barroco. La casa, una casa que Pedro de Mena construye al final de su vida... ...a finales del siglo XVII, es una auténtica joya de la arquitectura popular del barroco malagueño. El visitante puede encontrar en el Museo Rebello de Toro... ...una magnífica colección de la obra de este genial pintor malagueño... ...aquí estamos en las salas donde están sus figuras femeninas... ...un canto a la belleza. Una de las joyas del museo es esta última planta aguardillada... ...donde hemos instalado de una manera muy exquisita... ...sus dibujos y sus bocetos. Yo les invito a ustedes a que vengan a verlo.